Lección número 2 Escuchando el llamamiento de Dios Versículo para memorizar Mas en el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan 7.37. Amén. Mas en el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan 7.37. Amén. Mas en el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan 7.37. Amén. Mas en el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan 7.37. Amén. Mas en el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan 7.37. Amén. Mas en el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan 7.37. Amén. Mas en el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan 7.37. Amén. Mas en el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan 7.37. Amén. Mas en el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan 7.37. Amén. Mas en el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan 7.37. Amén. Mas en el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan 7.37. Amén. Mas en el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan 7.37. Amén. Mas en el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan 7.37. Amén. Mas en el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan 7.37. Amén. Mas en el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan 7.37. Amén. Mas en el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan 7.37. Amén. Mas en el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan 7.37. Amén. Mas en el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan 7.37. Amén. Mas en el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan 7.37. Amén. Mas en el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan 7.37. Amén. Mas en el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan 7.37. Amén. Mas en el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan 7.37. Amén. Mas en el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan 7.37. Amén. Mas en el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan 7.37. Amén. Mas en el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan 7.37. Amén. Mas en el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan 7.37. Amén. Mas en el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan 7.37. Amén. Mas en el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan 7.37. Amén. Mas en el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan 7.37. Amén. Mas en el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan 7.37. Amén. Mas en el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan 7.37. Amén. Mas en el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan 7.37. Amén. Mas en el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan 7.37. Amén. Mas en el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan 7.37. Amén. Mas en el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan 7.37. Amén. Mas en el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan 7.37. Amén. Mas en el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan 7.37. Amén. Mas en el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan 7.37. Amén. Mas en el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan 7.37. Amén. Mas en el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan 7.37. Amén. Mas en el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan 7.37. Amén. ¡Gracias!